Es para verlo bueno... Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular Que golazo... Se podía haber estirado un poco más, ¿no? Termina siendo un golazo... Ya está ahí, haciendo el camburito Maurito ¡Que golazo! Evo, dejame el capitán, que sos un muerto vos Dos veces Que golazo, la puta Que golazo Que golazo Que golazo